Dime la gente que es la que hay hoy es que hoy es 1 de julio el 2018 son las 8 y 23 y hoy vamos a estar haciendo un vídeo un poquito diferente vamos a estar haciendo una reacción pero es como artista invitado pero otra cosa que les quiero decir este vídeo yo lo estoy grabando ahora mismo con mi cámara pero voy a cambiar a otras cámaras porque ya mismo van a ver o sea se van a entrar ok y con la persona que estoy es con mi primo se acuerdan que dije que iba a ser probabilidades 2 pues va a ser con él lo vamos a grabar mañana pero antes encontramos un challenge que como que se llama esto es como de miedo como de miedo como vamos a ver si si me hayan tiene este vídeo no sé si ustedes han visto vídeos en instagram o youtube que está como que mirando la pantalla y de momento sale algo así pues un challenge que va a haber muchos vídeos que van a salir cosas así como que dejan nada yo quiero ver si me asusto y quiero ver mi reacción y ustedes también que las vean so vamos allá que viene un cagabon para allá vay duwey esto esta negro porque esta negro porque esta negro y me estaba riendo así es obvio así es obvio así es obvio la música no sé que están echando a madrana no sé que están echando a madrana ufff en el tercer punto 2 2 5 0 2 2 2 ¡Caracho! ¡Caracho! ¡Tocá mi corazón! ¡Tocá mi corazón! ¡Jajajaja! ¡Dios no! Mira, se dio pausa en la cima Se dio pausa en la cima Ok, vamos a ver ya con la primera ¡Cacho! ¡Lo que era la primera! ¡Qué carajo! ¡Chacho! Yo creo que... ¡Yo duermo contigo! ¡Está bien! ¡No! ¡Pues esta ¿No? ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Dios no! ¡Aaah! 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 ¡Ah, que de... ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! ¿Y esto? ¿Lo viste? ¡Qué carajo! ¡No me asusté! ¡Mira la mirada del gato! ¡Si es un gato! Si es el gato el que me asusta, te lo juro que acabo el video ¡Es un gato! ¡Qué estupidez! ¡Recuerda el puntito robo! ¡Ah, sí! ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! ¡Ah! ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! ¡No fue que apareció! ¡No fue que eso! ¡Mi corazón está bien! ¡Cada! ¡Había un hombre atrás! ¡Había un hombre atrás! ¡Había un hombre atrás, ¿verdad? ¡Papi! ¡Aquí está en el cuello! ¡Este la agarró una blanca! ¿Qué le hizo? ¡Papi! ¡Ella va a volver a sacar una foto! ¡Mira la cara de ella! ¿Qué hace que apareció? ¡Oh...! ¡He! ¿Qué le pasa? ¡Ah! Víganla anda, ¿no? ¿Se ha sacado otra foto? Papi, ella es más suquita Detrás tuyo, papi Detrás tuyo Otro, otro, otro Ay, es para, es para atrás, ¿no? Otro, ¿no? No, no, no Ay, yo estoy aquí Ay, chocaron ¿Qué es esto? ¿Qué te sientes? No, no sé Ni sé qué es la gente Buena palabra Ah, te sombra No, pero yo estoy No, pero yo estoy No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no ¿Por qué? ¡Cabrón! ¡Cabrón! Loco, eso con el headset Oye, ¿ustedes oyeron? Dale pausa a esto Esto acaba de decir I'm standing right behind you O sea, que está detrás de nosotros el tipo ahora mismo Ah, eso me asustó Me asustó, me asustó Me asustó ¡Qué carajo! ¡Majona! Parece... ¿Cómo me besé? Es que dije, es que dije ¡Ay Dios! ¿Me besé eso? ¡Por Dios! ¿Por qué? ¡Yay! Qué bien es que te enamora tenemos que dejar de que ¡Bien eso! ¡Bien eso! ¡Bien eso! ¡Bien eso! ¡Qué miedo a mí me da eso! ¡Bien eso! ¡Bien eso! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no.